Vamos a hacer una integral facilita Integral de x por x más 1 al cuadrado diferencial de x Para hacer esta integral no hay que comerse mucho la cabeza porque hay gente que se comería la cabeza pensando tengo la derivada de esto aquí, no sé qué por parte que me dio a ver ¿Qué va? Nada Cubo más x más 2x cuadrado Diferencial de x Esta integral es muy facilita Sería x cuarta partido 4 más x cuadrado partido 2 más 2x cubo partido 3 Más c que yo nunca lo pongo ¡Hala! ¡Ajuy! Fíjate tú qué cosa